Cali inicia un camino de respeto a las leyes, a las instituciones y de esa manera vamos a recuperar la tranquilidad y la seguridad de los caleños. Gracias a nuestra fuerza pública que se la juega todos los días por Cali y desde la alcaldía seguiremos con la inversión social y generando empleo. De esa manera vamos a recuperar el rumbo y la dignidad de Cali. ¿Cuál es el objetivo de Cali? Y no pararemos hasta que las calles vuelvan a ser de los ciudadanos y podamos de forma tranquila y con seguridad vivir, disfrutar y trabajar. No pararemos hasta que los parques sean para nuestros niños y las familias y que los únicos que tengan miedo de salir a la calle sean los criminales. Por eso, hoy quiero agradecer como alcalde de la ciudad y como caleño el respaldo y trabajo incansable de los hombres y mujeres de la fuerza pública, las instituciones de las fuerzas del orden y de la justicia, porque gracias a ustedes es que estamos devolviendo la tranquilidad a los caleños. Y muy importante, gracias a las comunidades, porque este trabajo conjunto es lo que nos permite fomentar la reconciliación y proteger los derechos de todos. Cali inició un camino donde se hacen respetar las leyes y donde nos integramos para mejorar la convivencia. Bajo esta fórmula, este año, nuestra ciudad ha tenido el semestre con menos muertes en los últimos 32 años. Hemos salvado 86 vidas. Entre enero a junio del presente año, registramos una reducción del 17% en los homicidios comparado con el primer semestre del año anterior. Nuestra ciudad continúa siendo la ciudad que más aporta la reducción de homicidios a nivel nacional, por encima de Bogotá y Medellín, con un 60% de la reducción de homicidios a nivel nacional. Eso se debe al trabajo que venimos haciendo de manera integrada y al esfuerzo que ustedes hacen en las calles todos los días. Pero no solo han bajado los homicidios, también hemos logrado reducir los hurtos en todas sus modalidades. El hurto a personas se redujo en un 15%, el hurto al comercio en un 39%, el hurto en el mío más de un 50% y el hurto a motocicleta un 19%. Estos son hechos concretos y avances importantes en tan solo seis meses y vamos a seguir apretando. Quiero que sepan que no vamos a parar. Trabajamos de día, de noche, fines de semana y festivos. Ustedes ya han visto los puestos de control en distintos puntos de la ciudad, los seguirán viendo. Con nuestro plan Cali Segura, ya desarticulamos 34 bandas multicrimen en este primer semestre. En este momento, capturamos 3.549 personas, incautamos más de 772 armas de fuego y más de 9 toneladas de droga. Y lo más importante, trabajaremos para mantener esta tendencia de reducción del crimen en todas sus modalidades con el refuerzo del pie de fuerza del gobierno nacional, el que ha dispuesto para la ciudad. Con mucha alegría, le anuncio a los caleños que el 8 de julio, el lunes entrante, llegan 14 pelotones adicionales de soldados profesionales que venimos pidiendo para asegurar la zona rural de Cali y la zona rural de Jamundí. También nos confirmó, y me confirmó personalmente el general Salamanca, 5.000 hombres para la COP16, los primeros 200, llegarán en los próximos días. Estamos cumpliendo desde Cali y agradecemos los esfuerzos que hace el gobierno nacional. Aprovecho, eso sí, para reiterar el llamado a que se aumenten las horas de vuelo de la Fuerza Aérea y de aviación del Ejército, porque nosotros no podemos ceder ventajas tácticas ante los grupos violentos con vocación terrorista que tienen ganas de nacer otra vez en Colombia. Para nosotros no es aceptable que vuelva el terrorismo a nuestro país. Este mes de julio, llegarán los primeros 200 policías de la COP. También los 14 pelotones que mencionaba. El batallón de alta montaña número 3 quedará en un 90%. Se volverá a montar el batallón de alta montaña de Jamundí. Se volverá a montar en su totalidad el batallón Pichincha en el Valle del Cauca por primera vez en más de 20 años y se reforzará el batallón de ingenieros para desactivar artefactos explosivos. Necesitamos más presencia. Agradecemos la que ha llegado, pero necesitamos más apoyo para nuestra Fuerza Aérea y para aviación del Ejército. Pero la seguridad no solo se construye con más fuerza pública en las calles. Se necesita el apoyo de la ciudadanía con información oportuna que nos permita dar golpes para proteger a la comunidad. Invito a los caleños y a las caleñas a que denuncien cualquier hecho que les parezca raro o que sea información que nos pueda conducir a capturar criminales o potenciales terroristas. El trabajo en las diferentes comunas y en los barrios nos está permitiendo mejorar la relación entre la autoridad y las comunidades. Y a esto también me refiero cuando hablo de una Cali reconciliada. En Cali queremos y respetamos las instituciones del orden. Así tiene que ser en una democracia. Y quiero que todos ustedes aquí, policías, soldados, Fuerza Aérea, todos sientan el apoyo y el aprecio de esta alcaldía y del pueblo caleño. El gobierno de Estados Unidos nos escuchó sobre la situación actual, sobre la situación de estas disidencias de las FARC con vocación terrorista, muy metidas en el narcotráfico, muy metidas en la minería ilegal. Hablamos de la importancia de la COP16 y con la general Richards llegamos a la conclusión y expresamos con claridad que la principal amenaza a la biodiversidad en Colombia es la minería ilegal y el narcotráfico, la industria de la cocaína. Por eso el compromiso es sacar la minería ilegal de Cali y seguir combatiendo este tema del narcotráfico que lo que hace es dar recursos a estos grupos violentos con vocación terrorista que nos quieren llevar hacia el pasado. Eso no es aceptable.